Ahora vamos a observar cómo clasificar la información que recibimos en el correo electrónico en las carpetas que hemos sincronizado. Describiremos dos formas. La primera, descargando la información directamente en la carpeta sincronizada en nuestro computador. Y la segunda, enlazando desde el correo electrónico a las carpetas en Drive. Abrimos el correo de nuestro interés. Entonces, identificamos información que nos permita clasificar los archivos en las carpetas correspondientes. En este caso, el trabajo corresponde al estudiante Menganito Restrepo del grupo Sexto 1, Primera Tarea. Identificamos los archivos que vamos a descargar y sobre ellos damos clic en el botón Descargar. Y en este explorador de archivos ubicamos la unidad de Google Drive File Stream para los que están usando esta opción. Mi unidad, Estudiantes, Texto 1, Menganito Restrepo y el hizo referencia a que era la tarea 1. Seleccionamos Tarea 1 y guardamos la imagen. Procedemos a hacer lo mismo con los demás archivos. Como el sistema reconoce la ruta en la que guardamos el último archivo, damos Guardar. Y de nuevo con el último. Ahora, si nos dirigimos a la unidad de Google Drive File Stream, vamos a Mi unidad, Estudiantes, Texto 1, Menganito, Tarea 1, podemos ver los archivos guardados efectivamente. Si verificamos en la cuenta de Drive, Mi unidad, Estudiantes, Texto 1, Menganito Restrepo, Tarea 1, vamos a ver que ya los archivos se encuentran sincronizados. En la segunda forma, no vamos a descargar los archivos a nuestro computador, sino que vamos a enlazarlos directamente con la cuenta de Drive. Abrimos el correo electrónico, identificamos que estos archivos corresponden al estudiante Susanito Montoya del grupo Sexto 1, Tarea 2. Para enlazar, nos ubicamos sobre el archivo e identificamos el icono de Google Drive. Damos clic sobre él y vamos a darle clic en esta opción Organizar. El sistema nos va a guiar por la ruta de carpetas que habíamos creado previamente. Abrimos la carpeta Estudiantes, Sexto 1, Susanito Montoya, Tarea 2 y le damos clic en mover aquí. Podemos hacer lo mismo con el otro documento adjunto, icono de Drive, Organizar, Estudiantes, Sexto 1, Susanito, Tarea 2, mover aquí. Si revisamos nuestra cuenta de Drive, en mi unidad, Estudiantes, Sexto 1, Susanito Montoya, Tarea 2, podemos identificar los dos archivos. Y si abrimos nuestro explorador de archivos, También podemos observar que podemos acceder a ellos a través de nuestro computador. También podemos observar que podemos acceder a ellos a través de nuestro computador.